Hola amores, otra vez aquí con vosotros y esta vez os voy a hacer un vídeo de productos terminados mi madre está aquí al lado pero no la vais a poder oír porque está fónica ella me irá pasando las cosas que hay bastantes vamos a empezar primero por limpieza secretaria limpia cristales perfumados de bosque verde pues a mí me ha gustado bastante, lo recomiendo la que vayáis al mercadona lo podéis comprar porque tiene un perfume muy agradable Fairey pues no me acuerdo, bueno la marca Fairey suele ser bastante buena y cunde bastante lo volveríamos a comprar lo compré en productos de un euro lo compró en productos de un euro lo volveríamos a comprar pues sí, no habitualmente pero sí otro lavavajillas de mano que lo compré en productos de un euro este creo que es de Lidl V5 o W5 no sé cómo se dice W5 de lima, este sí lo recuerdo, huele fenomenal y me sorprendió bastante lo volveríamos a comprar pues sí, posiblemente sí pero como no somos no vamos a Lidl habitualmente a comprar pues de momento pues no pero en algún momento pues sí Mercadona abrillantador bosque verde de Mercadona de lavavajillas de lavavajillas de máquina está bastante bien, ¿no? sí pues sí, siempre lo compramos así que lo recomendamos más cosas mi producto favorito oxígeno activo de Mercadona genial es que lo utilizo para todo para suelos es que no sé cuartos de baño cocina además cuando hay que limpiar así algo un poquito más a fondo como ventanas o la cocina yo lo mezclo con agua caliente y desengrasante el desengrasante de milagritos y fenomenal fenomenal muy bien muy bien además que deja un olorcito genial eso sí hace mucha espuma o sea que hay que echar poquita suavizante de Mercadona floral huele muy bien además yo creo que este es nuevo, ¿no? ¿no es nuevo? o antes cogías otro antes cogías otro huele muy bien muy bien muy bien de verdad que estamos encantadas con él bueno en general con todas las cosas de Mercadona porque nos gusta bastante Terimar limpia cristales de supeco muy bien también este repele el polvo y es que se nota un montón yo por lo menos me he quedado muy impresionada muy bien muy bien Terimar lo volveríamos a comprar sin dudarlo a ver más cosas fregasuelos de Mercadona aroma spa huele muy bien pero a mí mi favorito es el de flor de cerezo a mí el de flor de cerezo me gusta mucho y otra cosa hay uno que es de que lo estamos usando ahora el de lavanda el año pasado no me gustaba bueno el verano pasado no me gustaba el olor porque el de lavanda lo compramos más para verano manías que tenemos pero esta vez sí que me me gusta el olor y este pues también está muy bien pero mi favorito sin dudarlo el de flor de cerezo me encanta como huele lo compramos siempre así que volveremos a repetir más cosas secretaria esto es de Mercadona sal para la para el lavavajillas pues sin más no bien siempre lo cogemos así que lo seguiremos comprando a ver qué más cosas lejía quirico esta la compré yo eh pino perfumada no la volveré a comprar jamás porque esto ha sido la peor compra que he hecho en mi vida ni hace espuma ni es densa no huele a nada de verdad que muy mal muy mal fatal no la recomiendo para nada por lo menos es lo que yo pienso no me gustó nada nada frega suelo es insecticida S95 para interior exterior de Mercadona este es genial además lo cogemos ahora mucho en verano y no fregamos con él todos los días porque es para las hormigas pulgas sácaros os leo lo que pone aquí cucarachas pero nosotros lo utilizamos mucho para las hormigas para repeler y genial 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 un tema que se habla mucho es peligroso para los animales no nosotros a nosotros no nos ha pasado nunca nada llevamos mucho tiempo usándolo no sé tampoco conocemos así ningún caso o sea que quien lo compre o tenga miedo por su animal yo diría que lo comprarais sin ningún tipo de problema nosotros solo lo utilizamos para fregar el suelo así que bueno cuando fregamos es que no está tampoco el perro y mis perros no son de chupar el suelo así que tampoco lo recomendamos por supuesto además que huele muy bien también y así que lo seguiremos comprando más veces vale productos de limpieza terminados ahora vamos a pasar a los de higiene estos son míos vale de uso personal mío esto lo voy a enseñar a ver a ver marca timotei champú y acondicionador a ver lo cogí porque pensaba que era solo acondicionador no lo volveré a comprar jamás porque no me ha dado mucha grasa en el pelo pero bueno había que gastarlo no lo iba a dejar ahí o lo iba a tirar no lo volveré a comprar más mira que la marca timotei a mí me gusta pero este en concreto yo siempre recomiendo o digo champú y acondicionador aparte no junto porque es un gran error timotei champú hierbas alpinas este que le compré con el acondicionador que es champú también le volvería a comprar pues sí posiblemente sí porque me ha ido bastante bien así que lo compré bueno creo que lo hay en Carrefour pero lo compré en el Eroski lo volvería a comprar pues sí lo recomiendo pues sí toallitas baby de bebés estas son de Carrefour me parece sí son de Carrefour sí son de Carrefour porque tiene aquí el simbolito a ver están bien pero creo que demasiado mojadas demasiado mojadas me gusta que sean un poquito más secas o sea que sean húmedas pero no mojado como esto la volveríamos a comprar pues sí para alguna emergencia o porque nos acordemos que nos haga falta pero que preferimos otras marcas por ejemplo la del Mercadona que está muy bien para mí muchísimo mejor toallitas a ver higiene corporal estas son de Mercadona son gigantes son grandes ¿para qué las usamos? pues para la abuela en este caso para la abuela me gustan pues sí me gustan bastante las recomiendo muchísimo quien no las conozcáis están bastante bien y tienen un aroma muy agradable además mira que esas toallitas están muy bien porque no están excesivamente mojadas están pues para mí perfectas plantillas de Mercadona bosque verde ves aquí bosque verde pues estas creo que son las ha comprado papá ¿no? y que tal la carne bien pues ya sabéis plantillas de Mercadona muy bien Mercadona tiene muy buenas cosas todo hay que decirlo ya sea de alimentación de higiene de limpieza bueno higiene a mí de Mercadona no este le he usado yo Instituto Español gel de baño Natura Madre Tierra a ver los productos de Instituto Español están muy bien ¿lo volvería a comprar? no pero no porque no me haya gustado simplemente por el aroma no huele para mí a ver no huele mal huele mucho a es que no sé como a medicina y a mí los gels que huelan así no me gustan no volvería a repetir por lo menos yo pero la marca de Instituto Español es buena y que me ha ido también muy bien pero no lo volvería a comprar por el aroma este también lo uso yo acondicionador para pero liso este es de Lidl muy bien muy bien me lo recomendaron una vez Eva y yo he seguido comprándolo y me va muy bien tanto como el acondicionador como el champú me van muy bien de verdad que estoy bastante contenta champú manteca de cacao de ceja este le compré hace pues mucho mucho tiempo lo que pasa es que lo tenía ahí guardado y me acordé y lo he gastado lo volvería a comprar no a mí las cosas de ceja me gusta mucho pero este en concreto no lo volvería a comprar porque me ha dejado el pelo demasiado reseco muy reseco incluso con el acondicionador lo seguía teniendo muy reseco así que no lo volvería a comprar huele muy bien limpia muy bien pero a mí el pelo no me lo ha dejado como yo esperaba a ver más productos este lo has utilizado tú colgate más white bien mi mamá dice que está muy bien no te dejan los dientes demasiado blancos pero está bien vale no te dejan los dientes muy blancos son risa profidencia son risa profiden no pero dice que está muy bien lo volverías a comprar sí sí lo volvería a comprar más cositas amores que es que hay muchas desodorante vamos a enseñarlo así de mercadona de avena ¿qué tal? muy bueno muy bueno a mi madre le gusta mucho ¿verdad? ¿es el que más te gusta? me gusta mucho a mi padre este es el que más le gusta y lo siguen comprando así que están contentos lo seguirán comprando es en rolón se ve y aquí está y aquí está este es el que utilizas tú ¿no? perfumado fashion afrutado y este es el que suelo usar ella está muy bien así en rolón a mi madre le gusta en rolón y a mí en spray lo seguirá comprando porque le gusta así que pues nada fenomenal HS HS este le gusta a mi padre a mi padre es que es lo llevo usando años lo llevo usando siempre pocas veces le he visto yo cambiar a otras marcas así que súper recomendado súper recomendado se lava el pelo todos los días con él lo tiene con un brillo precioso mi padre es que tiene muy buen pelo y es que HS es muy buena marca y es que no se le cae no se le cae nada no se le irrita la piel este es anticaspa ¿verdad? anticaspa es dos en uno es con acondicionador le va muy bien o sea que lo seguirá comprando gel de baño mercadona tiernos recuerdos ¿qué tal? muy bien huele a ¿a qué huele? al clásico de toda la vida a gel de baño de clásico gel de baño de clásico de toda la vida ¿lo seguirá comprando? pues sí además que mi madre cambia mucho te gusta cambiar de gel ¿verdad? siempre le gusta junto a estos con los de tulipán negro son los que más usa sí le gusta mucho y este le gusta mucho a mi padre o sea que lo seguirán comprando a mí por ejemplo los geles de se parece mucho al musel al musel al musel se parece mucho al musel el aroma ¿verdad? sí a mí por ejemplo los geles de mercadona ni los champús no me gustan porque me resecan mucho y no no me gustan o sea que ya hace años que no los compro antes sí pero ya no a ver garnier de fructis champú purificante agua de coco para raíces grasas y puntas secas horrible muy mal no te ha ido este creo que te lo compró lo trajo Eva o nos lo recomendó Eva o no le ha ido nada bien y mirad que fructis bueno en el pedido de primor podéis ver que yo he cogido de fructis pero a ti no te ha ido nada bien no le ha ido nada bien así que no va con mucha más grasa con mucha más grasa verdad o sea que no va a volver a repetir vamos no mi madre es que tiene el cabello muy fino muy poca cantidad y champú micelar hasta que encuentra un champú que le gusta la cuesta champú micelar de la chinata ¿qué tal te ha ido? fatal muy mal también la ha ido muy mal también te da mucha grasa me deja el pelo muy un poco el día que te lo lavas te lo deja bien pero después el primer día muy bien pero al día siguiente como si no te lo hubieses lavado fatal pues bueno no creo que vuelva a repetir no va a volver a repetir me ha ido bien pues nada la chinata que es un una tienda de productos de aceite de oliva la chinata es una tienda especializada en productos de aceite de oliva no solo tiene productos de de higiene o sea tiene de alimentación tiene cosas muy buenas tiene jabones patés tiene un montón tenéis una tienda en Alcalá de Henares tiene aceite lógicamente tiene quesos también tiene jamón serrano tiene muchas cosas no tiene jamón yo creo que tiene en tienda no pero a lo mejor en patés patés aceite tiene dulces también creo que tiene algo de dulces tiene todo hecho con aceite todo hecho con aceite de oliva en Alcalá de Henares tenéis una tienda en la calle Mayor este es de champú familiar vanilla almendras 100 ¿tú qué tal? mal tú mal ¿no? mal nada vale yo lo he usado corriente pero huele muy bien huele muy bien un champú sin más no lo volverías a comprar no no este lo compraste en un euro en productos de un euro es de Lidl yo lo he usado alguna vez para la abuela y sí me ha gustado a mí para la abuela sí me ha gustado fíjate oler huele genial pero no lo volveríamos a comprar ya ves tú a uno le va bien y a otro le va a ver Fran probos este champú profesional para cabellos teñidos está en Mercadona horrible ¿qué tal? mal también el pelo se lo deja apelmazado y sin brillo no sé si la oís por aquí un poco así de fondo que estoy muy afónica no es que esté afónica afónica no estoy estoy que no tengo voz que no tiene voz es que no no puede hablar que me ha robado la voz de Úrsula de la Sirenita a ver hablar si puedo hablar pero no puedo hablar como yo y hacer un vídeo así Úrsula ronca pues no tiene gracia ninguna se la ha llevado ¿verdad? cabellos teñidos no te lo volverías a comprar ¿verdad? no pero para que me funcionara un poco mejor repito a ver para que la funcionara bien espera voy a hacer yo de traductora te dabas un jabón con uno primero con este primero con este y después con este y después con este o sea y así medio funcionaba primero se lavaba con este y después con este para que la aguantara así el pelo un poquito me lajaba con este y después con este pues me aguantaba mejor le aguantaba mejor el pelo claro si se combinándolos pues mira encontráis una combinación que la durase un par de días la aguantase el pelo más limpio por lo menos que no lo tengas lo que pasa es que ahora que no te duches por la mañana y por la tarde lo tengas como si no tuvieras baño para ahora para primavera verano que los pelos se engrasan más y pero bueno entonces que tienes tengo que me lo lave por la mañana y por la tarde si gastando limpio pues vale pero si me lo lavo por la mañana la estáis escuchando y por la tarde lo tengo asqueroso oye pues no no que mi madre tiene ese problema entonces hasta que encuentre un champú que la va bien pues siempre está cambiando body spray té verde de Mercadona este es muy bien ¿verdad? mira voy por aquí porque ya se empieza a poner el sol muy bien ¿verdad? sí las brumas estas corporadas de Mercadona cualquiera la azul que la compraste una vez también muy bien a mí me gustó más la azul este es el que menos me gusta este es el que menos te gusta pero pero si lo volverías a comprar pues sí me gusta más para invierno para invierno ¿te gusta más? por el olor pues fíjate a mí me gusta más té verde a mí me gusta más me los he hecho también en invierno pero me gusta más en verano no sé por qué como más refrescante este olor me gusta más en invierno ¿te gusta más este olor en invierno? ¿por qué? pues no sé porque me gusta más porque es menos fresco ¿por qué es menos fresco? bueno pues nada su opinión si ella le gusta más es ¿lo recomiendas? sí sí lo recomiendo la crema sangre de dragón antiox dragon blood de mercadona esta es la crema de dragón ¿no? la sangre de dragón esta ¿qué tal? muy buena mi padre la usa y le va muy bien yo no la puedo usar todos los días tú no todos los días no la puedes usar porque también salen granitos ah porque la salen granitos o sea que te da como un poco de para las rojeces y la piel escamada pero mi padre para las rojeces y la piel escamada le va muy bien muy bien muy bien muy bien sí porque papá no utiliza más cremas solo utiliza esa o sea que para hombres sí para hombres y para mujeres bueno pero porque para hombres también vale sí 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 no es que solo sea una crema de mujer para hombres también vale o sea que si tenéis algún vuestro marido o algún conocido pues que la pruebe la piel muy irritada de afeitarse las pieles que se irritan mucho cuando se afeitan los hombres pues se secan mucho hay hombres que se les reseca mucho y tiene la piel más sensible pues la pueden utilizar ¿por qué no? crema facial de aguacate de ciaja ¿qué tal? está bien está bien pero es muy densa es muy densa igual que a mí a mí las cremas me gustan más fluidas entonces ¿volverías a comprarla? no no volverías a comprarla no por lo densa que es pero te ha ido bien para la cara pero la ha ido bien pero no la compraría ¿veis? hay cosas que gustan más y hay cosas pues que no entonces como toda familia no se volvería a comprar a ver esto que es de Nivea como como un maquillaje esto es como un maquillaje de Nivea y esto ¿qué ha pasado? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿no te ha gustado? no ¿por qué? se desmorona toda la caja se rompe se la ha roto todo bueno ya lo estáis viendo aquí en cuanto ya las usa un par de veces se empieza a marcar las líneas en cuanto en cuanto lo ha usado un par de veces se la empieza a marcar o sea que no no me gustará pero lo voy a comprar no lo volvería a comprar pues no va a ser fluida con color pues no fijaos Nivea que es una buena marca para algunas cosas pero para esto por ejemplo a ella no le ha ido bien pues pues nada una muestrecita de Farline la mandó una suscriptora vale serum facial y aceite hielurónico y esto ¿qué tal? muy bien muy bien le ha gustado mucho esto creo supongo que será de farmacia ¿verdad? Farline la ha ido muy bien ¿lo volverías a comprar si lo ves? ¿sí? lo volvería a comprar ay mirad amores me está dando el sol y estoy media iluminada y media oscura eso no quedan dos cosas crema de fijaja crema de noche ¿qué tal? con ácido mandélico normalita normalita ¿la volverías a comprar? sí pero ni funifa la volvería a comprar pero ni funifa o sea de estas ocasiones que a lo mejor se te acaba la que tienes la ves dices ay pues mira la voy a comprar pues vale y me gusta que se pueda aprovechar mi madre bueno mi madre igual que yo que a lo mejor muchas de vosotras lo hacéis cuando se está acabando en este tipo de formatos la crema mi madre las corta y lo vamos cogiendo de aquí para aprovecharlo del todo y la verdad que es cool de bastante así no sé si vosotras lo hacéis veréis luego se cierra así y no se sopea no se seca no pasa nada de fijaja de fijaja una crema de manos Casimir ¿qué tal? buenísima muy buena ¿la gusta mucho? maravillosa ¿la volverías a comprar? sí la volvería a comprar la pediré es de primor es de fijaja es de fijaja sí ya lo he dicho crema de a ver espérate manos proteínas te deja la mano fenomenal enseguida se absorbe se absorbe muy bien o sea que es fluida es muy fluida es muy fluida se absorbe muy bien no te deja las manos mojadas no te deja las manos mojadas ni con aspecto graso que hay algunas que te quedan un poco así y grasas la gusta mucho la volverá a comprar la recomienda mucho ay mirad ya me está dando el sueldo de fijaja y amores esto es el vídeo de productos terminados de higiene y alimentación no alimentación no higiene y limpieza uy perdonad higiene y limpieza ya veréis que se me va la cabeza hasta el siguiente vídeo hasta el siguiente vídeo a ver si ya me ha vuelto la voz a ver si la he vuelto aquí la voz se la devuelve Úrsula un besito amores chao amores a ver si la he vuelto aquí la voz sea a ver si la he vuelto aquí